¿Joel? Hola. ¿A dónde vas? Por ahí, a dar una vuelta. ¿Y me puedes llevar a la universidad? Sí, claro, no hay problema. Aunque... que deben salir con unas amigas. ¿Con unas amigas? ¡Joel! ¡Shake it, shake it, mama! ¡I'll take it! ¡Shake it, shake it, mama! ¡Shake it, shake it, mama! ¡Shake it, shake it, mama! ¡I'll take it! Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Chicas, suban, por favor, suban. ¿Ah? Fernandita, si gustas, también puedes subir, ¿ah? Te puedo jalar, no hay problema. No. En realidad quería estar contigo a solas. Creo que tenemos mucho de qué conversar. Lo nuestro no se puede quedar así. ¿Qué haces esta propuesta a solas?